La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Soy el padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio de hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Cuidado con los profetas falsos. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Así, todo árbol sano da frutos buenos. Pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos. Ni un árbol dañado da frutos buenos. El árbol que no da frutos buenos, se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas. Seguimos con el lema oración y precaución. Y hoy el Señor nos dice una palabra muy clave. Que por los frutos nos conocen, nos conocerán. Y esto es importante. Primero aquí nos pone a evaluar cuando hay un auténtico pastor. Porque hay pastores que se disfrazan de ovejas mansas, pero son lobos feroces. Se aprovechan de las ovejas. Pero también esta palabra la podemos ubicar a discernir también a los líderes en sus diferentes dimensiones. Que pueden aparentar una cosa, pero ser otra. Lo mismo también cuando tú estás en una relación con una persona. Pues en un primer momento se puede mostrar como una ovejita mansa, como alguien bueno. Pero es importante, hermano o hermana, que tú disierna. Que tú disierna. Por eso la prisa no es amiga de nadie. ¿Por qué? Es importante esperar. Todo sale a la luz. Es importante, hermano o hermana, que disierna y no te deje llevar de la apariencia. Porque muchas veces hay personas que van envueltas en apariencia de piedad, en apariencia de bondad, en apariencia de entrega y servicio, pero esconden un lobo o una loba feroz. Es importante el discernimiento para que pueda ver si es un lobo o una loba o una oveja mansa. En segundo lugar, el Señor nos invita a dar frutos. Y el Señor ha sembrado la semilla de la palabra en cada uno de nosotros. Pero va a depender también si tú y yo estamos en disposición de dejar que el terreno del corazón, que el terreno de la vida, dé los frutos que Él espera de nosotros. Porque al final vamos a ser evaluados. Y vamos a ser evaluados no por lo mucho que hablemos, no por los discursos, no por la apariencia, sino por los frutos que demos en la vida. De ahí que hay una pregunta fundamental para cada uno de nosotros como examen de conciencia. ¿Cuáles son mis frutos? ¿Cuáles son tus frutos? ¿Cuáles son los frutos que están evidenciando que tú eres un discípulo, una discípula del Señor que está obrando conforme a Dios? ¿Cuáles son tus frutos? Dios, por los frutos, nos van a conocer y nos van a evaluar. Señor, nos encomendamos delante de tu presencia y pedimos la gracia del discernimiento para aprender a distinguir las ovejas de los lobos. Y ayúdanos, Señor, a dar los frutos que tú esperas de cada uno de nosotros. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén.